bueno ahora vamos a grabar otra clase de toros ahora hay que tener mucho cuidado porque estos toros no es igual que ese que yo he tocado ahora vamos a ver voy a ir un poco callado voy a esconder una amiguita para que ellos no me vean porque estos ya son distintos comprendéis a ver lo que puedo grabar cerquita de ellos vamos mira lo que tenemos aquí fijaros lo que es lo que es la bravura estos son los padres esta es la simiente de la ganadería que están aquí y les han de comer el sampienzo para cuando llegue el tiempo pues echárselo a las vacas fijaros en ese que está ahí que la cara que tiene mira 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 fijaros que toro la morfología que tiene toro 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 bueno señores aquí tenéis la ganadería de cebada gago en medina sironía o Gracias.